Productividad, primero comencemos, luego mejoramos. El problema ante la procrastinación es realmente ponernos con las tareas más complicadas. Por la filosofía de emprendimiento link startup, lo que tenemos es busquemos el producto mínimo viable lo antes posible, al menor costo, menos recursos empleados de tiempo y de dinero. Muy parecido podemos hacer en nuestra productividad profesional y personal, que es empecemos con un borrador, empecemos ya, no lo dilatemos más en el tiempo y ya iremos sacando diversas versiones de nuestro trabajo mejorando lo que tengamos que resolver. Con lo cual, empecemos pronto, empecemos ya, hagamos aunque sea un borrador y luego ya iremos mejorando y perfeccionando. Como consejo de productividad, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!